Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos el icónico Galaxy Z Flip Fíjense, es un smartphone que funciona en cualquiera de las tres redes que actualmente están en Colombia 2G, 3G y 4G La caja es bastante interesante Muy premium Lo habíamos sacado aquí al revés Pero como podemos darnos cuenta Aquí está el icónico doblable de Samsung La presentación es muy hermosa Muy enfocada en la parte de estilo y moda Como lo pueden notar ya esta versión tiene el forro o protector puesto Las bahías son USB No tiene entrada de audífonos Tiene un set de cámaras posteriores Y otra interior Los colores son supremamente hermosos Y vamos a ver que más trae la caja Bueno, acá viene una especie de instrucciones para el cuidado del dispositivo También está el paso a paso para doblarlo Y como podemos ver Aquí está el adaptador de corriente de carga rápida Muy interesante El convertidor de USB V, A, USB Toda la parte de las gomitas o siliconas para los audífonos Los audífonos Cabe resaltar que son AKG Un sonido supremamente bueno Y aquí tenemos el cable de USB A USB-C Que se necesita para carga Y para sincronizar Los datos Estos son los contenidos de la caja Y pues próximamente Lo estaremos probando En el laboratorio En el laboratorio Etcétera Precisamente Para contarles Toda la experiencia Cómo salió Qué nos gustó Qué no nos gustó Y darles un veredicto final Acerca de las ventajas y desventajas Del segundo doblable de Samsung Que ha generado bastante expectativa en el mercado Dado que todo el mundo espera Que las lecciones aprendidas Con la primera versión Se apliquen Y hagan que esta nueva versión Sea realmente un éxito Aunque ya sabemos Que tienen un enfoque más Hacia la parte de Fashion De moda Que Hacia la parte de productividad Para eso existe el S20 En toda su línea Como pueden ver Los acabados son simplemente Exquisitos El forro no incomoda para nada Y la pantalla Es bastante hermosa El proceso de carga inalámbrica A veces dependiendo de la base Implica Mover el Galaxy Z Flip Al punto donde efectivamente Empieza a cargar Como en este momento En otras bases Un poco más especializadas Y profesionales Es automático Fíjense Lo mismo cuando está cerrado el dispositivo Hay que empezar a moverlo A encontrar efectivamente El punto donde se hace el contacto efectivo Para que empiece a cargar En otras bases Es casi automático Fíjense Basta con ponerla Y ya El testigo O viewfinder Empieza a mostrar la carga Aquí Donde dice Wireless Charge Fíjense Nos explica cómo funciona Y vamos a poner El smartphone Al revés No donde está el viewfinder Sino En la superficie opuesta Y aquí tenemos Los Galaxy Buds Plus Y los vamos a poner a cargar Fíjense Y acá Ya empieza El proceso de carga Invertida Lo mismo Lo puedo hacer Cuando estén cerrados No importa Otra cosa interesante Es cuando estoy viendo un video Necesito solo oír el contenido Pues lo puedo cerrar Y fíjense Aquí Sigo escuchándolo Por el parlante Y acá Sentimos unas siliconas Aquí estoy viendo Están incluidos Las notificaciones Me muestra Que es Lo que estoy Escuchando en este momento Y miren esta funcionalidad Tan interesante Para el viewfinder Lo que se hace Es donde dice on Este letrerito Se habilita el viewfinder Para que la persona A la cual Se le está tomando la foto Se pueda ver Fíjense Allá estoy yo Y es como si Pudiera ver el reflejo Y de una vez Saber cómo voy a salir En la foto Haciendo doble clic En el botón Y usando gestos Puedo captar las fotos Inclusive lo puedo usar Para cambiar Del angular Al ultra gran angular Como se puede ver Y después Al abrir el Z Flip Puedo ver El resultado De las imágenes Capturadas En la galería Así de fácil Una de las grandes dudas Que teníamos Era Si se adaptaba Al formato Fíjense Salen las Las líneas laterales Pero pues Se puede cuadrar Lo único es Que nos vamos a comer Un pedazo Del video Ahora Vamos a ver A nivel de sonido Que pasa El parlante está acá Entonces hay que saber Cogerlo Para no ir a hacer esto Y tapar el sonido A nivel de los juegos La pantalla es vibrante Y van de lado a lado Lo cual es muy interesante Eso sí Hay que tener en cuenta Que el juego Debe ser medianamente nuevo Para que se adapte A este formato De pantalla Le voy a aclarar Que yo no soy El más jugador De que hay Pero bueno Haré lo posible Para demostrar Cómo funciona Todo Wow Y por eso Me salgo Pero Realmente El smartphone Responde bien El problema De usuario Bueno Y aquí estamos En otro Shooter Algo muy interesante De este smartphone Es que uno puede abrir Por ejemplo Una pestaña Y de acá Sacar el menú flotante Inclusive Jalar otra aplicación Para explorar Dos aplicaciones al tiempo Y en caso de querer Una tercera Se puede dejar flotante Entonces aquí hay Opciones de multitarea Una vez Se acaba de explorar La aplicación En cuestión Se puede volver A una sola Próximamente Les estaremos contando Un poco más Sobre la experiencia De uso En Texetera Punto SEO SEO ¡Suscríbete!